Bueno, pues ahora mismo todos y cada uno de estos personajes digamos que viven en su propio mundo en el sentido de que ninguno de ellos reconoce al otro Si yo por ejemplo me empiezo a mover entre ellos, pues de entrada lo primero que veo es que ellos no me reconocen a mí, o sea yo puedo pasar entre ellos No es ya por la colisión que también, sino que simplemente cuando digamos paso por encima de ellos, pues no me persiguen ni me hacen nada realmente Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, vale Entonces una de las primeras cosas que quiero es que los personajes me reconozcan Para ello, por ejemplo, pues yo lo que voy a hacer es que el personaje digamos tiene este método mueve Y el personaje digamos tiene el método mueve con respecto a la ejecución que se hace dentro de bucle Vamos a verlo aquí, vale, ahí lo tenemos Y luego lo que voy a hacer en este caso también es que el personaje en un momento dado me persiga Para ello, lo primero que quiero hacer es indicarle al personaje que sea capaz de detectar cuando está cerca de mí Para ello, para ello hay una fórmula que es muy sencilla Que es por ejemplo javascript distance between two points Vale, entonces es esta fórmula de cuadrados Vamos a verla Ahí, vale, que es esta de aquí, incluso la tienes en javascript Entonces a partir de aquí yo por ejemplo lo que puedo hacer es que De paso que en el bucle estoy digamos trabajando con todos y cada uno de los personajes, de los npcs Y de paso que le estoy diciendo mueve al personaje Lo que voy a hacer es decirle no, primero vamos a detectar si yo estoy cerca del personaje o no Y si estoy cerca del personaje o no, en ese caso me voy a mover Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente Vamos a verlo Lo que voy a hacer ahora es Bueno, voy a copiar esta fórmula Ahí Vale, y digo var a Es x1 menos x2 Vale, ¿qué es x1 menos x2? Pues por ejemplo x1 podría ser mi x La x del personaje mío Que, vamos a verlo por aquí Inicio, no, condiciones iniciales es pos x Entonces pos x Menos ArrayPersonajes Punto x Y luego esto es pos y Menos ArrayPersonajes De y Insisto que esto se está ejecutando personaje a personaje Con lo cual lo que está haciendo es medir la distancia de cada uno de los personajes conmigo Y entonces ahora la distancia es esta Si quieres distancia Y entonces ahora es cuando puedo decirle al sistema Si Si distancia Es menor que No lo sé Que 40 Vamos a probar En ese caso pasa algo Y en caso contrario Pasará otra cosa Entonces Fíjate que lo que voy a hacer en este caso Es decirle al sistema que Si la distancia es mayor que Si la distancia es mayor que 40 El personaje se mueve Y si no No se mueve Así que voy a decirle también al programa En condiciones iniciales que Mi x Vamos a ponerla en 800 o 1000 Y mi y Y va a ser Pues 200 Ahora lo que quiero es Que no quiero aparecer en una esquina Sino que quiero aparecer directamente en medio del tablero Recargamos a tope Vale y aparezco ahí No sé si ves que este personaje se ha quedado quieto Y entonces los personajes cuando se acercan a mi se quedan quietos Por eso si lo ves Vale Vamos a Aumentar un poquito el radio Está a 40 Pues voy a decirle 120 No sé si ves que los personajes De hecho Si me voy moviendo Los voy congelando Es como que Los que están cerca de mi se quedan congelados Entonces de alguna forma No sé si lo estás viendo Pero ya tengo una forma de De que ellos detecten cuando están cerca de mi Entonces claro En cualquier videojuego Digamos lo que debe ocurrir No es que Cuando los personajes están cerca de mi Se quedan congelados Sino que debe ocurrir al contrario Que cuando los personajes están cerca de mi Vienen a por mi Y cuando los personajes están lejos de mi Pues es como que No saben que estoy Voy a aumentar un poquito más el radio Ahí por ejemplo Vale Si me voy moviendo Fíjate como se van bloqueando Evidentemente Lo que voy a hacer ahora Como te puedes imaginar Quieto de aquí Lo que voy a hacer ahora Como te puedes imaginar Es decir que Si el personaje está lejos de mi Se mueve Pero si el personaje está cerca de mi Me persigue Claro Persigue Evidentemente todavía no existe Vale Todavía no existe esa función Me voy a ir a personaje Y voy a decir persigue Y por tanto ahora lo que voy a hacer es que Cuando el personaje esté cerca de mi Pues va a intentar Evidentemente Perseguirme Vale Pues ahora Lo que vamos a hacer Dentro de persigue Vale Ahora veremos que al ejecutar este código Se va a quedar igual ¿Algún error? ¿Algún error? ¿Algún error? ¿Algún error? Pues no sé por qué Vamos a verlo Vale Me dirá que persigue Is not a function Voy a recargar todo Para que ahora Pues sí Muy bien Entonces Ahora persigue Lo que va a hacer es lo siguiente Vamos a ver Voy a definir Bar distancia X Es igual Al absoluto Más punto absoluto Al valor absoluto Sin negativo ni positivo O sea Siempre positivo Digamos Entre pos X Coma Menos Perdón Dis punto X Y ahora Distancia Y Es más Más punto ABS Entre pos Y Y Dis Y Esto lo que va a hacer Es definir Es definir Qué es lo que va a ser Más grande Si la X O la Y Es decir Si un personaje Está así O está aquí Debe ir así Debe ir en este eje O debe ir en este eje Pues ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Sí Vamos a verlo Si Si distancia X Es menor Que distancia Y Vamos a Hacer algo Y si no Hará otra cosa Entonces Ahora yo lo que quiero Es decirle que En este caso Digamos Vamos a ver Voy a decirle Dirección Disdirección Vamos a ver Disdirección Vamos a ver Ahí Vale Disdirección Isométrica Es igual a esto Disdirección Isométrica Ahora veremos Aquí es igual Y Vamos allá Vamos a poner dos A ver qué pasa Y luego mueve Luego mueve Luego mueve Y ya Dis punto Mueve Esto no está Bien hecho Ahora lo acabamos De completar Vamos a comprobarlo Ah vale Algo Vale No deberían ir Todos en una dirección Vamos a Mutear un momento Esto Ok Vale Vamos a ver Con el Dis punto Mueve Ah Claro Es que esto 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 yo creo Que debería ir Aquí Esto debería ir Después de haber Controlado Las posiciones Vamos a verlo Vale Ahora Quito el Dis punto Mueve Cada uno Cada uno Se sigue moviendo Hacia donde Quiere Vamos a ver Dis dirección Isométrica Maza Maza Esta x Esta x Esta x Y esta x O si la distancia Es mayor Entre esta y Y esta y Pero no me importa El signo Entonces Maza ABS El valor absoluto Lo que hace Es siempre Convertirlo A positivo Entonces El objetivo De esto Es saber Si me tiene que Perseguir Si me tiene que Perseguir En horizontal O en vertical Entonces Aparte es que Se están escapando En este sentido O sea Están dejando De colisionar Incluso Por mucho Que me aleje Dejan de Colisionar Vamos a verlo Vamos a verlo Porque A ver si es que Me he quedado Con todos Los que van Para allá Si estoy viendo Un poco Cuál es la lógica Que siguen Y por qué Digamos No estoy Consiguiendo Afectarles Con este Código De aquí De hecho De hecho De hecho De hecho Voy a poner Console.log Menor Hace Rato que no Uso El console.log Más que nada Para ver si Está ocurriendo Algo Saco Inspeccionar Me voy a Console Refresco Mayor Menor Mayor Menor Pero sin embargo Pero sin embargo No parece que tenga Ningún Efecto en ellos Dis.dirección Isométrica Es igual a Dos Y Dis Dis Pierde Energía Entonces quiero ver Quiero ver por qué No me están haciendo caso Vamos a probar Con eso Vamos a decirle Que Vamos a ver Dis ¿Dónde estás? Dis. Pierde Energía Pero mucho Y aquí Exactamente igual Bueno aquí Un poco menos Vale Ok Si que Si que están Perdiendo energía Ahí los vemos Como las barras Se les van Vale Lo que voy a hacer es que En lugar de llamar A todo el pack De mover Lo voy a mover yo Voy a decir que Por ejemplo Dis.dirección Es igual a 0 Y voy a mover yo Manualmente La x y la y Tendré que mover también El estado de animación Y vamos a verlo Yo Yo diría que ahora sí Yo diría que ahora sí Todos aquellos que están Cerca de mí Pues se acaban yendo Digamos En aquella dirección Vale Ok Con lo cual Con lo cual Ahora es ya Vamos a ver Esto Lo quito de aquí Lo pongo fuera De Liffels Y ahora es cuando Voy a establecer Los cuatro casos Si distancia Es menor que Y Y digo If Else Vale Si Distancia A ver Un momentín A ver X Menos Distancia Y Es menor Que 0 Y lo mismo Aquí Vale Y ahora Aquí hay una dirección Aquí hay otra Aquí hay otra Y aquí hay otra ¿Cuál es la buena? En este caso Pues no lo sabemos Vamos a verlo Vamos a sangrar esto Correctamente Eliminamos espacios Vale Y ahora Voy a poner direcciones Aunque Realmente No va a valer Para nada Y más pi 1.5 Mira Que curiosos Ah Ostras Es como que me persiguen Que bueno Que interesante De hecho Ahí con el círculo Podemos ver Que bueno Vale Vamos a verlo Vale Ahora ahí Muy bien Vale Ahora lo que tenemos que hacer Pues eso Es averiguar Si No es como Casi que Están más huyendo Que otra cosa Yo diría que los ángulos Parecen un poco Los contrarios Más que nada Más que nada Porque parece que Lo estoy haciendo huir Y en cambio Y en cambio Cuando Vale Si que parece Que hacen los contrarios Pero ya te digo No lo sé Por probar Algo he hecho mal Ah Muy bien Partido 2 Es el que queda Porque Ah No 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 Pi No es 0 Pero si Ok Si que ahí parece que Algo estamos interactuando Ahí parece que Quiera venir a por mí En unas ciertas condiciones No sé Parece que Estamos bailando Una comparsa Pero bueno Ya es un poco O sea Dar con la Con la función correcta Es por ejemplo Ahí cuando se acercan demasiado Es como que se alejan Y aparte Y aparte Hay que ver Que es lo que pasa Con la dirección Y el giro Porque mayormente O vienen hacia mí O me evitan Pero El giro no coincide Con su dirección correcta Vale Entonces Tenemos que ver Cuál es la Bueno Claro La dirección isométrica Realmente Vale Entonces Dirección isométrica Vamos a ver En base a que se calculaba El giro Ahí está A la dirección La dirección Y la dirección Ahí La dirección isométrica Entonces Como te digo Cuidado Tenemos que coger esto Lo ponemos aquí Y entonces aquí Pondremos las direcciones Isométricas Fíjate Se han quedado En modo esquina Y ahora Y ahora Luego vamos Haciendo pruebas Y Y acabamos De cuadrar esto Bien En un momento dado Si ya Ahora en un momento Empezaremos a tener Personajes Digamos Pues persiguiéndonos O no persiguiéndonos Lo que sea Es cuando Podríamos empezar A darle forma Al juego En el sentido De que Debería tener Algún tipo De pantalla De inicio Y algún tipo De instrucciones Y algún tipo De controles Y algún tipo De créditos Y algún tipo De lo que sea Entonces Para hacer esto Vamos a hacer La continuación Porque realmente Es mucho más sencillo De lo que De lo que parece Para ello Vamos a ir A la pantalla Inicial Y fíjate Que teníamos El inicio Del juego Mediante un script Así que yo Por ejemplo Lo que puedo hacer Es lo siguiente Div Id Es igual A Pantalla Inicial En la pantalla Inicial Voy a poner Por ejemplo Un H1 Que va a ser El título Del juego H2 Subtítulo Del juego Y ahora Por ejemplo Un menú Entonces voy a poner Por aquí Un H3 Jugar Un H3 Créditos Y un H3 Instrucciones Vale Con esto Voy a parar Un momento La ejecución De inicio Con lo cual Fíjate que Simplemente el juego Todavía no empieza La pantalla Inicial Se habrá quedado Por bajo No pasa nada Voy a decirle En el estilo Vamos a ver Donde está el estilo Estilo Ahí Voy a decirle Que Pantalla Inicial Quiero Un width Del 100% Un height Del 100% Un position Absolute Un top Cero píxeles Un left Cero píxeles Y un Textalign Center Vengo por aquí Y ya tengo El título Del juego Ahora de hecho Lo que puedo hacer Incluso es Pues Como te diría yo Poner alguna Fuente Personalizada Para eso Para eso Puedo ir a A Algún Voy a poner Font size 2 M Para aumentar Para multiplicar El tamaño De los títulos Puedo decirle Un padding Top De 200 píxeles Quizás Para que el texto Este un poquito Más centrado Y ahora Una cosa Que pienso Que te va a gustar Bastante Es Bueno Que no sé si sabrás Que Existe una web Llamada DaFont Donde puedes Encontrar Un montón De fuentes Entonces Voy a ver Si existe Algo Como Una fuente Isométrica ¿Sabes? Vamos a ver Bueno No sé Algo así Es que Igual es un poco Excesivo Pero No sé Voy a probar esto Me Da que A ver Isometric Vale Me da que Esta fuente Va a ser Transparente Entonces Me la acabo De descargar Voy a poner aquí En CSS Los dos archivos Que me he descargado Voy a quitar espacios Porque para cargarlas En programación Los espacios No son buenos Vale Y ahora En CSS Las voy a llamar Entonces CSS Fonts Voy a coger El trocito De código Que quiero Que es Este de aquí Vale Entonces Ahora Me vengo aquí Y lo más arriba Posible Vale Lo llamo ISO 1 O ISO Y cargo La fuente Y cargo La fuente 3D Isometric Y luego Voy a decirle Que ISO Bold Y quiero Isometric Bold Y entonces Ahora Vengo aquí Y le digo Font Size ISO Bold Coma Sans Series Esto quiere decir Que Va a intentar Cargar la fuente ISO Bold Y si no puede En ese caso Sans Series Así que a continuación Vamos a verlo Aquí Me falta Una arroba Aquí Correcto Eso es No Uy Momentín Ah no No Me falta Esto Me faltaba Una línea entera Ahora Ahora sí Ahora sí Cuando definimos Cualquier regla Arroba Quiere decir Que es una Metarregla Lo cual quiere decir Que se aplica Sobre cualquier otra Parte del código Lo que Aquí estoy diciendo Es voy a definir Una fuente Y entonces Aquí digo La fuente Se llamará ISO Y voy a cargar Este archivo Del disco duro Pero lo más Importante Que debes entender Es que todo Este bloque Porque el font family Este no deja De estar dentro Del font face Es voy a definir Una fuente Y una vez Que he definido Una fuente Esto de aquí Es voy a usar Una fuente Vale Entonces Esto es Le doy nombre A una fuente Y esto es Uso la fuente En mi código Y esto evidentemente Tiene que coincidir Quiero decir que Si aquí he puesto ISOVOLD Es porque aquí he puesto ISOVOLD Si no puedo poner Digamos Longaniza Si en ninguna otra Parte del código He definido Que es Longaniza Entonces la idea Es que aquí Estoy llamando A ISOVOLD Y aquí estoy definiendo Que es lo que Entendemos Por ISOVOLD Entonces ahora Vengo aquí Y recargo Y si todo va bien Vamos a ver Un momentín Lo he puesto En la misma carpeta Con lo cual No debería fallar Voy a Isometric OTF Voy a probar A cargar otra Estoy grabando ISOVOLD Font size No Font family Es ISOVOLD Ahora si Vale Y tenemos ya Pues el título del juego Subtítulo del juego Jugar Créditos Instrucciones No me gusta mucho No es que me guste mucho La E con acento No me la ha reconocido Pero bueno Por lo menos Tenemos suficiente Para probarlo Y que luego ya Pues cada uno Se lo puede modificar Como quiera Y ahora lo que quiero Eso si es que funcione Vale Entonces me vengo aquí Al index Y le digo H3 ID Botón jugar Aunque realmente No es un botón Pero va a actuar Como si fuera un botón Botón créditos Y botón instrucciones Así que a partir de aquí Vamos directamente Con el botón jugar Una vez más Tengamos en cuenta Que Estamos hablando De un evento Cuando hago clic En el botón jugar Va a ocurrir algo Entonces los eventos Los vamos a capturar Con JQuery Entonces lo que voy a hacer Es que Cuando Selecciono El botón jugar Vale La S De que Selecciono Que es lo que Selecciono El botón jugar Y cual es el evento Que le asocio Punto click Cuando sobre el botón jugar Haga clic En ese caso Ejecuto una función anónima Que llama A inicio Entonces lo que va a ocurrir Ahora es que Así como el inicio Antes se ejecutaba solo Ahora solo se va a ejecutar El inicio Cuando pinche Al botón de inicio Por cierto Otra cosa que voy a hacer Es decirle Que Quito el menú Por tanto Cojo Pantalla inicial Y le aplico Uno de los eventos Que A mi me gusta mucho Que es fade out Con el parámetro slow Le puedes definir El número de milisegundos También le puedes decir Que directamente Quieres que sea lento Y lo que hace Es que Oculta la pantalla Así que Una de las cosas Por las cuales me gusta JQuery Es por esto Porque si quieres Que algo desaparezca Le dices Pues desaparece Y ya está Vale entonces Es bueno ponerle Punto y coma Porque al final Es javascript Tenemos en cuenta Que Javascript Termina cada instrucción O en el salto de línea O en el punto y coma Pero aún así Es bueno Porque el resto De lenguajes No funcionan así Que nos acostumbremos A poner punto y coma Después de cada una De las instrucciones Y después de cada una De las líneas Entonces recargo Le doy a jugar Y entonces Desaparece eso Y entonces ya Aparece el juego Y puedo empezar A jugar Con normalidad Vale entonces La idea es esta Y una vez que por ejemplo Digamos llegue A la condición de muerte La condición de muerte Podría ser Que el personaje Pues Eso Pierda toda su energía Ya hablaremos De la energía del personaje Pues a partir de aquí Digamos Volvería a saltar La pantalla de juego Pararía el bucle Y podría Volver a empezar Vamos a hacer eso Por cierto A ver Yo quiero invocar Al menú En varias ocasiones Pero Evidentemente Dentro de un juego Por un tema De usabilidad Es decir Yo podría decir El menú solo vuelve a salir Cuando has perdido el juego Pero como te digo Por un tema de usabilidad Siempre tiene que haber Una forma de Digamos De escapar Del juego Vale entonces Una de ellas Podría ser La clásica tecla de escape Entonces Yo para ello Voy a hacer lo siguiente En primer lugar En primer lugar Eh JQuery K-down Escape Y Vamos a verlo Y de la misma forma Que aquí en inicio Tengo el E.key Pues Voy a hacer esto Aquí Ahí estamos Ahí Y aquí Vale Cuidado Esto lo que hace Es window.close Esto me cerraría La pantalla Pero yo no quiero esto Yo lo que quiero Es lo siguiente Volver Al menú Principal Quiero volver al menú Y quiero pausar el juego Entonces Para pausar el juego Voy a hacer lo siguiente Me voy a condiciones iniciales Creo una variable Llamada pausa Que es igual a false De momento Es falsa En el bucle Lo que voy a hacer En este caso Vamos a ver Es Bueno Es parar el bucle Y voy a decir lo siguiente If Pausa Es igual a false En ese caso Ejecútame el bucle Y entonces Lo que voy a hacer Es que Cuando En inicio En las teclas Pulse la tecla escape Pausa Es igual A true Vamos a comprobar Que esto lo que va a hacer Es que juego Y cuando pulso escape Todo queda parado Entonces lo que voy a hacer A continuación Es que Pausa Es igual a true Y Me voy a Más que método menú Puedo decirle directamente Esto Puedo decirle lo contrario Que Que lo anterior Que es fading No hace falta realmente Un método para esto Así que hago así El juego empieza Pulso escape Y el título vuelve a aparecer Si ahora le doy a jugar Claro El problema es que Vuelvo al inicio Pero el inicio ahí Hace algo bastante extraño En el sentido de que Digamos que lo que está haciendo es Como te diría yo Reiniciar el juego Pero es que el juego No hace falta que sea reiniciado Lo único que quiero es que Continúe A partir de donde había quedado Vale Entonces Ahí En este caso Vamos a verlo Voy a hacer una cosa Vamos a ver En index.html Voy a crear una Pantalla inicial Medio Que va a tener Un estilo Display None Esto no va a ser Jugar Va a ser Continuar Vale Y entonces Lo que voy a hacer Es Pantalla inicial Medio Fading Vamos a verlo Jugar Pulsamos escape Ah Si Cuidado Espera Si Pero un momento Que ha pasado Eso es lo de menos Eso no me preocupa nada Pero Si Bien Vamos a verlo Claro A ver Te cuento También te digo También te digo Que Aquí En el estilo Pantalla inicial Y Pantalla inicial Medio Y así Pues también Hereda ese estilo Le doy a jugar Le doy a escape Vale Ahí lo tenemos Y ahora Pulsar continuar Pues no hace nada Vale Ahora Por tanto Es cuando lo que podemos hacer Es decirle al sistema Que En inicio Aquí Si pero un segundín Donde había pulsado Un momento Un momento No no Esto es lo que estaba pulsando Esto Ahora Botón Jugar Botón continuar Y entonces Le digo Pantalla Inicial Medio Fadeout Inicio Esto es lo que ya no quiero ejecutar Y ahora quiero Pausa Es igual A false Y Tengo que ejecutar Manualmente El bucle Porque si no Ya no entra Vamos a verlo Si no me hará falta Al temporizador Pero bueno Vamos a verlo Jugar Ok Pulso escape Le doy a continuar Ok Correcto Vale Va fenomenal Muy bien Luego Debo decirte Que CSS Como va a ser A continuación Tiene herramientas Muy chulas Para conseguir hacer Efectos Muy divertidos Esto ya Es un poco a gusto Del consumidor Yo ahora mismo Tengo el problema Tengo el pequeño problema De que Cuando le doy a jugar O cuando le doy por ejemplo Escape No veo nada bien O sea No veo Nítido el texto No puedo distinguir el texto Entonces Por ejemplo Por ejemplo Yo Si no Pero no es ya Solo un h u Ahora verás Verás Yo vengo por aquí Y creo Un estilo Llamado desenfocado Hay muchas cosas Que se pueden hacer O sea No solo que se puede hacer Esto Y es más que nada Una excusa Para enseñarte Efectos CSS Y entonces Vengo por aquí Y digo CSS3 filters O filter blur Blur No En developer Mociona no Porque la documentación Es muy correcta Pero es muy Es muy árida Aquí Y digo Filter Esto no me lo ha cogido Hola Y digo Filter Blur Y No sé 20 píxeles Vale Entonces Yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Cuando Sobre Botón jugar Hago clic Vale Ah sí Aquí Aquí Vale Y ahora Canvas Punto Add class Le añado una clase Esto es jQuery Ya sabes Que es difuminado Y entonces Cuando restauro Botón continuar Canvas Remove class Difuminado Y entonces Le doy a jugar Le doy a escape Un momentín Que ha pasado Vale Vamos a verlo No me he aplicado El filtro Ok A canvas Class Difuminado Y class Difuminado Es la clase Desenfocado Difuminado Recargamos Recargamos Jugamos Cuidado No se ha reconstruido Jugamos Escape Y Ah vale Muy bien Fantástico Y La idea es que Solo me está difuminando Los personajes No me está difuminando El fondo Bueno no pasa nada Porque lo que podemos hacer Lo que podemos hacer Vamos a ver Dame un segundo Es al canvas no Sino que se lo podemos aplicar Al contenedor Vamos a ver Contenedor Y en el inicio Se lo aplicamos Al contenedor Y esto lo que va a hacer Es que le doy a jugar Pulso escape Y lo que hace es que Me difumina todo Y cuando le doy a continuar Ya lo tengo ahí Otra cosa que puedo hacer Por cierto Es aplicarle Una transición a todo Las transiciones Yo creo que Con el difuminado Me va a funcionar bien Las transiciones All Un segundo Lo que hacen es que En lugar de aplicar algo A lo bestia Lo aplica poco a poco Le doy a jugar Y si le pulso escape No se si has visto Como lo ha difuminado Poquito a poquito Y ahora le doy a continuar Y me lo aclara En plan a lo bestia Voy a poner 5 segundos Para que se vea bien Vale Le doy a jugar Esto ok Y ahora pulso escape No se si ves como Vale Y ahora le doy a continuar Y Vale Vale Todo vuelve A ponerse en marcha No le pondría 5 segundos Le he puesto 5 segundos Simplemente para que lo veas Pero exacto Si ya luego Es una cuestión De afinarlo Vale Con lo cual Una vez que tenemos El menú Ahora vamos a por el tema De la energía De nuestro personaje Bueno pues ahora Como te digo Dentro de condiciones iniciales Aquí tenemos propiedades protagonista No tenemos una propiedad energía Si energía Es igual a 100 Por ejemplo Para empezar Y ahora Pues lo que voy a hacer Es decirle al sistema Que Vamos a ver Aquí en el bucle De la misma forma Que le dibujamos La barra De energía A cada uno De los personajes Antagonistas Digamos Pues justo a continuación Voy a dibujar La barra de energía En este caso Va a ser Pos X Pos Y Esto va a ser Pos X Pos Y Y ahora Esto es Pos X Pos Y Pos X Pos Y Esto es energía Vale Tengo por aquí Ah un error Pero da igual Muy bien Y entonces ahora Vamos a verlo Algún error Parece Me he saltado algo Parece que sí Bien Esto ISO Pero Ah A ver Esto parece que aquí le falte algo Y aquí parece como que le falta una coma Ah sí La tengo después Vale Ok a ver ahora Ahora sí Vale Vamos a ver Ah Energía Momentín Porque la tengo un poco hacia el otro lado La barra verde Vamos a verlo Vale Ya No Un momento Un momento Porque esto es la barra verde Y en la barra verde No la he puesto correctamente Esto Pos X Pos Y Pos X Pos Y Energía Y vamos a por ello Ahora sí Y ahora yo lo que quiero Por ejemplo Es decirle al personaje Que cuando Vamos a verlo Cuando un personaje Este cerca Vamos a verlo Ah no Aquí En el bucle Cuando un personaje Este cerca Voy a decírselo así directamente O mira Si Distancia es menor que 100 En ese caso Energía Menos menos Es decir Si un personaje Está más o menos cerca de mí Quiero que me persiga Pero si un personaje Ya está muy cerca de mí Directamente me quita Energía Así que Vengo por aquí Le doy a jugar Y bueno Demasiado rápido Vale Voy a poner menos 10 Que un personaje Este muy cerca de mí Vale Ahí Por ejemplo Está muy cerca de mí Mi barra Mi barra se va agotando Vale Vamos a poner un término medio Sí Ahí Bueno es que De hecho Ahora lo que quiero Es programar La condición de morir Que va a ser sencilla En este caso Vale Así que Bien Ya tengo por ejemplo La barra La barra en negativos Entonces Antes de que eso ocurra Quiero decirle al programa Qué es lo que tiene que suceder Y lo que tiene que suceder Es que Va a ser un simple Voy a hacerlo de forma sencilla Un Un recargar posición Recargar posición O sea Recargar ubicación En este caso Recargar el juego Y por tanto Se volverá a empezar Realmente Vamos a ver Verás Ahora mismo Hay un pequeño problema Es decir El Pequeño problema Que se puede corregir Recargar la pantalla Recargar la página Es un truco sucio Pero sencillo Para que Todos los parámetros Se vuelvan a recargar Hay otra forma De De trabajarlo Que Que es simplemente Coger todas las condiciones iniciales Y volverlas A arrancar Entonces En este caso Por ejemplo En la función de inicio Aquí lo tenemos Aquí Vale Lo que tendríamos que hacer Es Digamos Reiniciar Todas las posiciones Y volver a comenzar Entonces yo Por ejemplo Lo que puedo hacer Es lo siguiente Para implantarlo En plan limpio Voy a hacer esto Voy a hacer Función Reiniciar Y entonces En la función Reiniciar Tengo que Joder Todas las condiciones iniciales Estas no Estas sí Estas sí Estas sí Por supuesto Les quito El var Porque ya no las estoy O sea No las estoy Declarando Sino que las estoy Re Eso es Vamos a ver Ok Vale Y ahora Y ahora Bueno Array Personajes Es igual a NewArray Esto Espero que me haya dejado Machacar El Array Y En inicio En inicio Aquí Si he declarado Que es un NewArray Le vuelvo a dar El Array De objetos Entonces ahora Ahí Lo que voy a hacer Es lo siguiente En el caso En el bucle De que Energía Sea If If Energía Es menor Que cero En ese caso Pausa Es igual A True Que muestre El menú Y el menú En este caso Va a ser El de El inicial Es decir Pantalla inicial Pantalla inicial Punto Fade in Slow Y Le digo Al sistema Que Ejecuto Reiniciar Y eso Es lo que Realmente Hace que Todo empieza De nuevo Entonces Vengo por aquí Jugar Vamos a probarlo Vamos a Hacer que me quede Sin vida Y si todo va bien Ahí lo tenemos Vale No me he cogido Ah si La pausa Porque Claro le he dicho True Pero al reiniciar Creo que le he dicho False de nuevo Vamos a verlo Aún así Creo que ha pintado Algo Vamos a verlo Ahí Vale Bueno Aunque Me los haya pintado También lo que puedo hacer Es Reiniciar Y luego Contexto Punto ClearRect Para borrarlo todo De 0,0 Anchura Pantalla Altura Pantalla Y así Sé seguro Que lo borra Jugar Vale Un poquito más Bien No lo ha borrado Es anchura Pantalla Altura Pantalla Anchura Anchura Navegador Altura Navegador Me extraña Igual ha dado error Con esos dos parámetros Pero bueno Igual ha dicho No sé qué parámetros Son estos Vamos a perder vida Vale Y ahí pues Podemos Volver a jugar Vamos a verlo Vamos a verlo Ah claro 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 Y cuando le doy a inicio Es importante decirle Pausa Es igual A false Porque no habíamos tenido en cuenta Este parámetro anteriormente Como ya sabes En cualquier juego Quieras que no Luego está El proceso El proceso de testing Ahora sí Vale Muy bien Con lo cual Ahora sin hacer el truco sucio De recargar la página Ya tenemos Una condición de muerte Vale O sea ya tenemos la condición De perder el juego Con lo cual A continuación Nos haría falta La condición De ganar el juego Y ganar el juego Por ejemplo Y así de paso Implementamos un sistema De niveles Puede ser que Por ejemplo Al principio Vamos a verlo Al principio En condiciones iniciales Número de personajes Es igual a 5 Entonces empezamos El juego Con 5 personajes Yo tengo que cumplir Una misión Y si cumplo Esa misión Con 5 personajes En ese caso Aparecen Por ejemplo 10 personajes Y si la cumplo Con 10 personajes Entonces aparecen 20 personajes Es decir La idea es que Se vaya Digamos Aumentando de dificultad ¿Vale? ¿Entiendes lo que digo? ¿Vale? Vamos a por ello A ver Te cuento Voy a Coger algo Y cuando digo Coger algo Pues no lo sé ¿Sabes? Podría ser Algún objeto Mmm De hecho De hecho Yo he visto esta mañana Que tenía aquí En un disco duro Justo lo que estoy buscando Justo lo que estoy buscando Dame un segundo Mira Oh Que guay Pues verás No te lo vas a creer Pero esta mañana Buscando en un disco duro He encontrado un archivo De 2012 Y no es que te lo diga Sino que lo estás viendo ahí Y es justo Lo que quiero Esto Esto es lo que quiero Mira tú que guay Que es un logo Que hice para un proyecto Que tenía hace años Y Lo tengo teniendo Pero está inactivo Y es justo lo que quiero ¿Vale? Con lo cual Eso me lo voy a copiar Y es que lo he visto Esta mañana Y había dicho Mira Esto me vendría bien Para este proyecto Y Pam Y lo pongo ahí Lo cambio De logo Como tocar Pues lo pongo Como logo Perdón Premio O nueve años También Sí Correcto En fin Entonces Ahora Esto tiene un fondo No 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 tiene fondo No Menos mal Vale Entonces Ahora Yo lo que voy a hacer Es meter Digamos Este premio En alguna parte ¿Vale? Voy a decir lo siguiente Voy a decir Que me voy a inicio No Me voy a condiciones iniciales Me voy a donde se cargan las imágenes Y digo Imagen premio New image Imagen premio Es Premio.plg Vale Ahora Ahora Bar Bar Premio X Es igual a De momento Voy a poner 800 Bar Premio Y Es igual a A ver La Y A 0 Por ejemplo Vale Y ahora Lo que voy a hacer Es que En cada bucle Voy a pintar Contexto.drawimage Premio En Imagen premio Creo que es En Premio X Coma Premio Y Vamos a por ello Jugar Ah mira Bueno No, no, no Ahí no me gusta A ver 0 Premio Y Premio Y Está A ver Menos 200 600 Que raro Pues voy a poner 400 Vale Ok Entonces Yo lo que voy a hacer Es que el personaje Digamos Tiene que ir a por el premio Ok Vale Ya hablaremos De lo de que esté Delante y detrás Y todo eso Pero De momento Tiene que ir a por el premio Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que Cuando el personaje Está cerca del premio Vamos a verlo Voy a Inspeccionar Me voy al bucle Vale Y digo La distancia Aquí Aquí Y aquí Esto es Pos X Menos premio X Esto es Pos Y Menos premio Y Y ahora digo Si distancia Es Menor Que Si Vamos a poner 20 Por ejemplo Voy a poner De momento Un console.log Premio Simplemente Para verlo Para ver el log Para comprobar Que lo hace Me voy al console Me voy a buscar Ese premio Y si todo va bien Vamos a verlo Por aquí Donde está No 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 Vamos a poner 200 Pues X Premio X No sé Ahora veremos Interesante Vale Vamos a verlo Premio X Premio Y Pos X Pos Y Distancia Voy a recargar Completo Por si acaso Es que se ha quedado Frito Ok Nada Vale Aquí estoy Redeclarando variables Cuando técnicamente No debería Porque ya han sido Declaradas arriba Aunque eso A javascript Muchas veces Le da igual Pero bueno Vamos a ver Claro que sí Claro que sí Cómo se me ocurre Cómo se me ocurre Hacer esto Es que esto no es Premio X Y Premio Y Esto es ISO X E ISO Y O sea Esa posición Que estaba viendo Era falsa O sea No estaba viendo Entonces Esto es Premio X Coma Premio Y Premio X Coma Premio Y Vamos a ver Donde aparece ahora Que no lo sé Un momentito Ahora sí Vale Y ahora Me vengo aquí Premio Claro ahora Premio Es mogollón Jugar Vale Y Ahora sí En principio A ver Voy a ponerle 100 Ahí Vale Cuando me acerco Premio Ahora luego le pondré 50 O algo así Y tal Entonces De la misma forma Que tengo Una función De la misma forma Que tengo una función ¿Dónde estás aquí? De reiniciar Quiero una función De subir de nivel Vale O sea reiniciar es como Vuelves a empezar de cero Pero subir de nivel Es como Vamos más allá Vale Vamos más arriba Para ello Creo una función Subir nivel La función de La función de subir nivel Va a ser un poco Como la de reiniciar Vale Número de personajes 100 No Esto de hecho ¿Cuánto lo teníamos Originalmente? Ahora mismo A 5 Vale Pues aquí es 5 Pero aquí Es Por igual 2 O sea Los que tenías antes Pues multiplicado por 2 Esto lo reiniciamos Esto lo voy a dejar así Estado de animación Ok Ángulo Ok Terreno Ok Vale Y ahora Y ahora En las condiciones iniciales Voy a decir que Premio x O sea cada vez va a cambiar de sitio Y va a ser Vamos a ver Math.round No Math.round Por Terreno x2 Menos Terreno x1 Más Terreno x1 Eso lo que va a hacer Es que aparezca En alguna parte del terreno Y esto es lo mismo Pero con la y Griega Vale Y entonces Ahora Bueno la verdad es que Nivel Más Más Y tú dirás ¿Qué es nivel Más Más? Pues tengo que crear Tengo que crear una variable Llamada nivel Que por cierto Cuando reinicio Será Nivel es igual a 1 De momento De momento el nivel No lo vamos a ver Pero ahora luego Pues cuando perdamos Por ejemplo Nos podrías decir Bueno Te has perdido Pero te has quedado En el nivel No sé qué Para que digamos Cuando juegues Contra otros jugadores Pues puedas decir Bueno pero yo me he quedado En el nivel No sé cuántos Vale Entonces Vamos a verlo Vamos a verlo Y Vale Ahora fíjate Ah por cierto No le he dicho No le he dicho Dentro del bucle Subir nivel Era subir nivel Subir de nivel Era subir nivel Subir nivel Vale Entonces Opa Recargamos Jugamos Vale Hay 5 personajes Yo vengo por aquí Y pop Vale Ahora hay 10 personajes Y el cacharruqui Está Por aquí Ahora hay 20 personajes Y fíjate Que ya me pueden empezar A quitar vida Y cuanto más Madre de Dios Esto ya Y el Sí Bien Y esto ya Era un momento Que ya De hecho fíjate No sé si ves O iba Ah sí Que ya ha perdido Vale No iba a hacer una prueba De carga Para ver cuánto iba Al procesador Pero vamos No hace falta Entonces bueno Yo ahí lo que puedo hacer Por ejemplo Esto ya es cuestión De tocar ¿Vale? Esto ya es Un poco luego Como cada uno Se personaliza el juego Pero Lo que puedo hacer Es decir Bueno Esto es más igual a así Más igual a 5 Por ejemplo Y así pues Quieras que no Tienes para jugar Bastantes niveles Antes de que reviente La máquina Vale Entonces ahí Por ejemplo Hago así Ahora tengo 10 Y luego tendré 15 Fíjate que En todo caso Estamos jugando Con un terreno Que ahora mismo De momento Siempre es el mismo terreno ¿Vale? Otra condición Que le podemos dar A juego Uy ya Ya he llegado Es que El terreno Ahora le pondré Menos tamaño Para que Tenga que acercarse Más Otra condición Que puedo hacer Es que el terreno En lugar de ser Una imagen de fondo Pues sea un terreno Real y cambiante Y que por tanto Pues Vamos a verlo No sé por qué Ahí Ah vale Que me tengo que aproximar Con la cabeza Parece Vale Bueno Ahora luego Ajustamos No sé por qué Ahí Pop Porque creo que Tienes una imagen Que es más grande Sí, sí Es posible Es posible Que la imagen No esté coincidiendo Sí Sí, sí Sí, no No estará coincidiendo No Vale Otra cosa que puedo hacer Otra cosa que puedo hacer Es Decirle al sistema Que Digamos Quiero ¿Cómo te diría yo? Quiero Parar un momento Para que me diga Oye Estás en el nivel tal Y entonces Empiezo el nivel ¿Vale? Vamos a hacer eso Vale Entonces Vamos a ver Me voy a las funciones Vamos a verlo por aquí Vale Ahora Voy a decirle Aquí Pausa Es igual a true Vale A ver Un segundo Voy a por el cacharrito Este No me ha hecho Mucho caso Claro Claro Es que le digo Pausas igual a true Y luego le digo Pausas igual a false Vale Un momentín No, no, no Vale Ok Y ahora lo que quiero Es decirle al sistema Que me saque en la pantalla Una pantallita de nivel Entonces Pantalla nivel Vale Estás en el nivel Y Aquí Voy a decir Id Dime nivel Esto es pantalla nivel En el CSS Pantalla nivel Vale Y ahí Lo que voy a hacer Es lo siguiente Cuando Cuando subo de nivel Vamos a verlo Lo que hago es Pausas igual a true Esto de momento Aquí Le digo Ahí Sí Primero nivel Más más Le digo Aquí Dime nivel Punto HTML Por ejemplo Nivel Ahora Pantalla nivel Punto Fade in Slow Y ahora Set time out Function Una función anónima Coma Cinco segundos Y le digo Pantalla nivel Fade out Slow Esto quiere decir Que esa pantalla Va a estar En la pantalla Cinco segundos Y luego Se va a desaparecer Vamos a verlo Venimos aquí Vale Ese es el nivel Dos Y ahora Desaparece No se porque No se porque No se porque No se porque lo ha hecho de repente Pero vale No si te has dado cuenta Que En lugar de hacer el Fade in Slow Y el fade out Slow Yo diría que ha pasado De mi Pero Bueno Ahí Estás en el nivel Dos Y Pam Sí Sí En fin No pasa nada Vale Contexto Punto Clear Rect Esto me lo voy a copiar Del bucle Contexto Punto Clear Rect Aquí Ah no Perdona Esto va Aquí Vale Nivel dos Y ahora Le digo Pausa Es igual A false Y ejecuta El bucle Porque ya Podéis volver A empezar Jugamos Nivel dos Ahí Aunque se vaya un poco fuera Nivel tres Y así Vale Y por tanto Aparte de que Nos falte por afinar La condición Ahora vamos a ello De que los personajes Realmente Me persigan Pero Por lo menos Por lo menos Tenemos ya Tanto la condición De muerte Como la condición De éxito Digamos Dentro de que Fíjate que estamos ya En nivel cuatro Y empezan a haber personajes Nivel cinco Vale Y de que Pues llega un momento En que sea difícil Digamos Pasarse al juego Vamos a por La Vamos a por la búsqueda A por Que los personajes Nos busquen Y así Y así En la siguiente clase Hablaremos de Terrenos procedurales Es decir De que El terreno Digamos También En el primer nivel Sea sencillete Y a medida que se vaya Complicando Pues Que se vaya haciendo Más Más extenso A ver Vamos a por los personajes Donde toda la Amiga Está aquí En persigue Esto Lo voy a cambiar De momento A ciegas Eh No En que números Estamos Ah si Tres Dos Uno Cero Aquí Directamente No sé Si estoy Percibiendo Un cambio En el personaje Que yo creo Que no Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay un truco Hay un truco Que puedo utilizar Que es el siguiente Voy a borrar Un momento Esto Vamos a ver Vale Y es Dis.x Es más igual A dis.x Menos Pos.x Y todo esto Vamos a ver Si Vale Partido 10 Esto El problema Que me va a dar Es que me va a dar Diagonales Y en este juego No quiero diagonales Pero si por lo menos Pues vamos Analizando el movimiento Vale Vamos a por ello Jugar Hola Algún error Así Que he separado aquí El más igual Ahí, 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 ahí No sé si lo has visto Pues sí De momento tengo lo contrario Los estoy alejando Los estoy apartando de mí Vale Entonces Puedo hacer lo contrario Y Partido 100 Porque has visto Que los alejaba Muy a la bestia Entonces Ahí No sé si ves Como Vienen hacia mí Sí Esto Me está empezando A agobiar Voy a Coger esto rápido Vale Entonces Bueno De momento Lo voy a dejar así En diagonal Pero Pero fíjate Como ya Exacto Ahí va Y aparte Se mueven rápido No sé si los ves Pero Están como emocionados Vale Otra cosa que Como ya has visto Lo voy a dejar ahí Hasta que me maten Como ya has visto Simplemente modificando Este 100 Pues puedo Puedo cambiar eso Vale Fíjate Como viene Alcemin De hecho Cuanto más Malas lejos están Más corren Me los llevo De paseo Y ahora ya Voy a por la cosita esa Bueno Y bueno Como ya ves Bien Cosas que quedaría Por afinar Pues por ejemplo El terreno Vale Ya que tenemos Personajes persiguiéndonos Vamos a Ir a condiciones Iniciales Y bueno Fíjate Como viene Todo eso por mi Voy a decir Número de personajes 100 Y más que nada Lo que quiero afinar Ahora Quiero muchos personajes Ah Espérate Que ahora Quiero que vayan libres Ah mira Se ha acabado el juego Vale Vamos a ver Ahora en el bucle En el bucle En el bucle Quiero mueve No quiero de momento persigue Ahora reactivamos persigue Quiero Afinar Esa posición Vamos a ver De x Yo creo que está Más o menos bien Y Es donde no Condiciones iniciales Y Menos 400 800 Vamos a verlo No Ah 0 800 No Menos 400 400 Casi Menos 300 700 700 700 500 Y lo que quiero En definitiva Es cuadrarlos En el Ahí El terreno Más o menos Vale Por lo menos Que se queden Y otra cosa Es que Tal y como comentábamos Antes Por una parte Han dejado de colisionar Por otra parte Yo creo que han dejado De cambiar De De dirección Cada x Tiempo Entonces Vamos a ver Eso por qué puede ser Vamos al personaje Y Cambia dirección Cambia dirección Cuando se está ejecutando Ah Ese es el problema Mueve Dis Cambia dirección Evidentemente no Porque esto lo que va a hacer Es cambiar de dirección En Siempre Entonces voy a decir If Yo juraría que esto ya lo hicimos Si Dis Tiempo Nacimiento Partido 100 Por ejemplo Es igual a 0 Es decir Cada 100 segundos Del personaje Cambia de dirección Me suena a haber hecho eso Ahí ¿Ves? Por ejemplo Han cambiado de dirección Ahora sí Y vamos a ver Por qué Tampoco están colisionando Colisión Discolisiona If This X Es mayor Que tal If This X Es menor Que tal Dis Dirección Este es el Problema Porque esto Lo está machacando Vale 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 Entonces esto Vengo por aquí Y digo If Dis Punto Dirección Isométrica Es igual a 1 En ese caso Dis Punto Dirección Isométrica Es igual a 3 Creo Lo mismo Para 3 Y para 1 Y lo mismo No, esto es un elseave Y lo mismo Era 0 y 2 Creo Creo que sí Y 2 y 0 Vamos a verlo Sí, ahora yo juraría Aparte de cambiar de dirección Que están rebotando Correcto Vale, entonces ahora es cuando Puedo activar de nuevo el persigue Puedo rebajar El número de personajes Un poco ya sabiendo Que van a tener un comportamiento Más Más predecible No se van a caer Por el abismo Ni todo esto Nivel 2 Una cosa muy interesante Por ejemplo Es que yo juraría Que ahora mismo Si voy perdiendo vida No se me reinicia En cada nivel Entonces es algo Que bueno Que podríamos Analizar Nivel 3 Yo juraría Que no he tocado No he llegado A tocar el cacharrito Pero vale Es lo que tú dices Debe pasar algo Con el punto de anclaje Que debe estar Para mejorarlo Vale Pues bueno Ya tenemos eso por ahí Bueno Más 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 Gracias.